Oiga, ¿no se imaginan la cantidad de búsquedas que hay de este tema de cómo invertir sin dinero? Este tema es bien interesante. ¿Cómo invertir sin dinero? ¿Será que se puede? ¿Será que no se puede? ¿Qué opina usted? Comenzamos con este video. ¿Cómo invertir sin dinero? Muy bien. La mayoría de las personas, cuando les preguntan si quieren invertir, pues todas dicen que sí, pero a la hora de, digamos, de, no sé, digamos, de hacerlo, dicen, no, es que no tengo dinero. Entonces, la pregunta que yo quiero que ustedes me ayuden a contestar es si realmente se puede invertir sin dinero. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí o será que no? ¿Será que se puede invertir sin dinero o no? ¿O será que de pronto es de esas cosas que dicen por allá los gurús y, ay, sí, sí se puede invertir sin dinero, pero a la hora de hacerlo, digamos que no saben cómo hacerlo. Yo les voy a mostrar cómo hacerlo. Ahora, no es una receta única específica, no hay un método generalizado, pero sí hay cosas que se pueden hacer prácticas para que usted pueda realmente decir, ok, yo soy capaz de invertir sin dinero de esta forma, pero esa forma tiene que ver con algo que necesitamos entender primero. Entonces, primero que todo es, ok, ¿qué es el dinero y para qué sirve? ¿Cierto? Hay que entender eso para poder saber por qué se puede invertir sin dinero. Pues el dinero simplemente es una, digamos, una medida de intercambio que facilita precisamente intercambiar valor de un producto o servicio. Valor de un producto o servicio. ¿Listo? El dinero por sí mismo no tiene ningún valor más allá de su capacidad de intercambio. Pero aquí vemos a un personaje muy famoso bailando y es un personaje, pues, que, digamos, continúa un régimen que muchos de ustedes conocen y es el régimen venezolano y en el cual, pues, más que, no sé, si tenemos ahí gente de Venezuela, un saludo muy especial para nuestros queridos amigos venezolanos, que les ha tocado migrar de su propio país. ¿Por qué? Porque su dinero no vale nada. No vale nada. El dinero no vale nada. Solo vale en la medida en la que es capaz de intercambiar cosas que sí tienen valor. Entiendan algo, eso es supremamente profundo, que mucha gente lo dice, pero realmente no lo entiende. Esa cosa por la que usted trabaja, usted no trabaja por dinero. Usted está trabajando porque ese dinero le sirve para llegar a otras cosas o a otras situaciones o a otros lugares. Pero el dinero como tal no sirve. O sea, no sirve, no tiene valor intrínseco, no vale porque sea dinero. ¿Sí? Venezuela, Argentina, Alemania hace muchos años tuvo muchos problemas de inflación en la República de Weimar, Zimbabue. En fin, hay gran cantidad de lugares que han abusado de su dinero, han abusado de la forma en la como se utiliza el dinero y su dinero entonces sufre de una enfermedad que se llama inflación y eso hace que pierda su valor, su poder adquisitivo, su poder de intercambio. ¿Visto? Entonces, ¿para qué? Luchi, ¿para qué estamos hablando de esa vaina? Pues muy sencillo, miren. Estamos hablando de esa vaina porque nos necesitamos entender que sí, sí se puede invertir sin dinero. ¿Por qué? Porque es que realmente cuando una persona está pidiendo dinero, no lo está pidiendo porque necesite dinero, sino porque necesita intercambiar ese dinero por otro valor, por alguna otra cosa. Nadie pide dinero solo por el hecho de tener dinero. Yo necesito dinero para pagarle a un empleado, necesito dinero para muchas cosas, pero no necesito dinero para tener dinero, necesito dinero para llegar a otro medio. Entonces, necesitamos entender que el vehículo puede ser dinero, pero yo también puedo ser un vehículo que no necesite ese dinero y que por ahí puedo llegar, digamos, a invertir sin dinero. Ya lo vamos a aclarar un poco más, no se estresa. ¿Listo? Entonces, me gustaría que ustedes pensaran y nos comentaran ahí, allá abajito en los comentarios, nos dijeran ok, ¿qué se les ocurre? ¿Cierto? El dinero solamente tiene, digamos, un valor de lo que es capaz de comprar, ¿cierto? Pero entonces, pensemos entonces, ¿qué puede comprar el dinero que agregue valor a una persona o a una empresa? ¿Qué creen ustedes? Ayúdenos con un comentario sencillo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede comprar el dinero que agregue valor? Hay muchas cosas, muchísimas, muchísimas. Vamos a hablar de algunas de ellas. ¿Qué puede comprar el dinero? El dinero puede comprar conocimiento y tiempo, ¿cierto? Ah, ¿cómo así que el dinero puede comprar tiempo? Sí, yo eso ya lo he hablado en otros momentos. Yo puedo comprar el tiempo de otra persona, eso se llama ser empleado o consultor, ¿sí? Yo puedo comprar, pagarle a una persona por su tiempo y por su conocimiento, ¿cierto? Puedo comprar un espacio o arrendarlo, ¿cierto? En un terreno. Con el dinero yo puedo comprar también otro tema que se llama exposición, que me sirve mucho para marketing y venta, ¿cierto? Lo puedo hacer a través de medios masivos, lo puedo hacer de pronto a través de canales de distribución, etcétera, ¿cierto? Puedo comprar de pronto la posibilidad de tener contactos, ¿sí o no? Estratégicos por un objetivo que yo tenga. Puedo comprar, por ejemplo, maquinaria o tecnología, patentes, licencias, ¿sí? Todas esas cosas, eso es lo que finalmente la gente muchas veces está buscando. La gente no está buscando el dinero. Cuando una empresa busca inversión, que normalmente es a través de dinero, el dinero no es para yo tener dinero y ya. Puede ser dinero para yo tener para pagar la nómina o puede ser dinero para yo tener para comprarme una máquina para bajar mis márgenes y para poder ser un poco más eficiente a nivel operativo. En fin, puede ser para muchas cosas, pero no es que yo necesite dinero para tener el dinero guardado y ya porque es que el dinero vale mucho, ¿no? El dinero vale en función de la medida de intercambio. Entonces, lo que yo tengo que pensar es, ok, ¿cómo puedo yo llegar a ese intercambio de valor sin necesidad de utilizar dinero? Es ahí donde, digamos, tenemos que ponernos un poco creativos. Vamos nuevamente a mirar algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿dónde radica el problema? De que la gente muchas veces se enreda a la hora de invertir sin dinero. ¿En qué no saben valorar? Finalmente, ¿cuál es la pregunta? ¿Cierto? Yo, ¿cómo invierto con esa información? ¿Cierto? ¿Cómo yo logro llegar a un paso de invertir sin dinero? Entonces, yo necesito hacerme la pregunta, ¿cuál es el problema que el dinero resuelve? El problema que el dinero resuelve es valorar. Es decir, el dinero pone una medida de intercambio igual para dos puntos. Venga, es que ya hay unas preguntas interesantes. Dice, ¿cuántos tomates necesito para comprar una vaca? Ah, esa pregunta está como enredada, ¿cierto? 100 tomates, 5.000 tomates, 7 tomates y medio, no tengo ni idea. ¿Cuántos bultos de cemento me vale un edificio? No sé. No sé, es una pregunta enredada, ¿cierto? Entonces, el dinero me sirve como un elemento simplemente de intermediación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Es más fácil decir cuánto vale una vaca en plata o cuánto valen unos tomates en plata o cuánto vale un edificio en plata. Eso es mucho más fácil de responder, porque el dinero lo que hace es valorar eso, ponerle una cifra, ponerle un número, ¿sí? Y ese es el punto en el que tenemos que... Es ahí donde vamos a hacerlo más fácil, ¿listo? Con esa indicación. El dinero me sirve para valorar algo. Entonces, vamos a empezar a valorar ciertas cosas para que podamos empezar a intercambiarlas a manera de inversión. Es decir, si yo voy a invertir algo, pero no voy a invertir dinero, entonces el problema que se me presenta y lo que yo tengo que aprender a hacer es a valorar ese algo, a ponerle una cifra en dinero, así no sea dinero, pues es una especie o en activos o en maquinaria o en lo que sea, pero yo necesito saber valorar eso para poder decir, ok, esto que yo voy a entregar, que no es dinero, pero que sí tiene valor, vale tanto y por lo tanto esa va a ser mi inversión. ¿Listo? Miren qué sencillo es. Entonces, hombre, si yo voy a entregar mi tiempo y conocimiento, clásico ejemplo de, bueno, vamos a asociarnos, usted pone la plata y yo pongo el trabajo, bueno, ¿hasta qué punto eso es real? ¿Hasta qué punto es funcional? Pues muy sencillo. ¿Cuánto tiempo de trabajo va a poner usted y cuánto vale ese tiempo de trabajo? Ah, es que yo voy a ser el que va a ser todo, bueno, entonces, ¿cuánto valdrían ocho horas de un, no sé, de un administrador, ¿cierto? De un negocio. Ah, valen 1500 dólares al mes, ¿cierto? Durante ocho, trabajando ocho horas diarias durante cinco días a la semana. Ok, entonces son 1500 dólares al mes. ¿Durante cuánto tiempo? Durante seis meses y yo no me voy a pagar un salario durante esos seis meses. Ok, entonces la inversión que yo estoy poniendo, ¿cierto? Es de 1500 dólares por seis meses. Esa es mi inversión, ¿cierto? O puede ser otra, pero es valorar, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale un profesional con esas características? Ojo con esa pregunta, porque no pueden caer en el error de, pues no es que no puedan caer, sino que mucha gente cae en el error de, ah, no, es que yo valgo mucho, ¿no? Pero es que no es cuánto vale usted, sino cuánto vale ese puesto, esa profesión con esas características que se requiere para desarrollar esa actividad. No es cuánto vale usted, usted vale mucho, totalmente. Pero ¿cuánto vale en el mercado? ¿Cuánto vale esa profesión o esa actividad? ¿Listo? Otra pregunta, si usted tiene de pronto un espacio o una maquinaria o una tecnología, ¿cuánto valdría vender o poner a disposición completa, digamos, esa maquinaria o ese espacio o esa tecnología? ¿Cuánto valdría arrendarlo si lo fueran a arrendar? ¿O cuánto valdría venderlo? Si usted lo va a poner a favor de la sociedad completamente y va a ser un activo de la sociedad, entonces ¿cuánto vale? Ah, vale 50 mil dólares. Ok, yo estoy poniendo eso de valor, ¿cierto? 50 mil dólares, valorado en 50 mil dólares. Otro, ¿cuánto vale la exposición? Este es un poquito más, digamos, un poquito más intrigante, no es tan sencillo de contestar, ¿cierto? Entonces puede ser ¿cuánto vale la pauta por ese medio? Eso ya, por ejemplo, en medios masivos ya está muy estandarizado, pero por ejemplo, qué sé yo, ¿cuánto vale un canal de YouTube? ¿O cuánto vale una cuenta de Instagram? ¿O cuánto vale, no sé, la cantidad de veces que se expone esa marca? Supongamos que yo pongo dentro de la mesa, ok, yo voy a poner exposición, yo soy un influenciador, qué sé yo, tengo 20 mil, 30 mil, 50 mil, 200 mil seguidores, ¿cuánto vale eso? Ahí hay un, digamos, ahí no es tan fácil responderlo, hay que empezar a aprender métodos de valoración, pero si usted busca ahí, por ejemplo, en Google, cómo valorar un canal de YouTube, ya hay, ya, ya hay fórmulas para hacer eso, según la monetización, según las visualizaciones, según la interacción, ¿cierto? Y yo con eso digo, ok, mi canal de YouTube puede valer tanto. ¿Cuánto vale mi cuenta de Instagram? ¿Cierto? ¿O cuánto vale que usted aparezca ante mis 100 mil seguidores? Si no tengo una idea, voy y busco de pronto influenciadores de diferentes países con unas características similares y les pregunto, venga, ¿cuánto usted cobra por post? ¿O cuánto cobra por historia? ¿Y cuánto es el nivel de respuesta o el nivel de ventas? ¿Sí? Yo empiezo a preguntar para llegar a cifras, para decir, ok, es que yo voy a poner esto como valor agregado dentro de la ecuación. No es dinero, pero sí vale, vale tanto. ¿Listo? Muy bien. Contactos. Este también es interesante, ¿cierto? ¿Cuánto podría valer un, digamos, conseguir una cita con ese contacto? Yo, esa en particular, nunca me la he preguntado o nunca la he valorado, pero vale la pregunta. ¿Cuánto valdría conseguir una cita con esa persona? ¿O cuánto vale una hora sentado con esa persona si es que cobra su tiempo? Entre más importante la persona, más celosa va a ser con su tiempo, ¿sí o no? Preguntas para, el problema siempre va a ser, o el problema no, la solución siempre va a estar enfocada hacia, ok, ¿cuánto vale esto que yo tengo? Pero no se haga el pajazo mental de, ay, es que yo voy a invertir sin dinero y no tengo nada para ofrecer, no tengo nada para agregar valor, pues ahí no va a poder invertir, porque si usted no agrega valor, no va a ser interesante para nadie, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué valor estás agregando tú a la ecuación? ¿Qué valor puedes agregar? ¿Será que eres muy bueno en venta? ¿Será que conoces a mucha gente? ¿Será que de pronto tienes una, no sé, una red cuadra de seguidores gigantesca? ¿Será que es que de pronto tienes unos conocimientos en software, en desarrollo súper fuertes? No sé, pero ¿cuál es el valor que tú agregas a la mesa? Porque si el único valor que agregas es dinero, pues digamos que para eso utilizamos los bancos, es más fácil utilizar un banco, es más barato. De hecho, un inversionista que solo agregue dinero, pues vale, pero pues digamos que no es tan interesante. Bueno, espero que les haya gustado. Sencillito, fácil. ¿Cómo valorar esos esfuerzos, esas cosas, esos activos, esas cosas que podemos agregar? Con eso yo puedo invertir. Yo lo he hecho muchas veces. ¿Listo? Así que ahí les dejo esa inquietud. ¿Cuál es el valor agregado que yo traigo a la mesa y cómo lo valoro en cifras? ¿Listo? Si esta información le gustó, si le llamó la atención, suscríbase, comparta, comente, cuéntenos qué le pareció. Y tenemos, por supuesto, siempre una invitación al final y es, tenemos algunos cursos que son de mucho más nivel, con ejemplos específicos, con trabajo específico para administrar, invertir y ganar su dinero. ¿Dónde los pueden contar? En suricocomunidad.com y le regalamos tres días completamente gratis, sin costos, sin tarjeta de crédito ni nada, para que usted aproveche, disfrute y aprenda. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.